Las barras bravas del fútbol no podrán ingresar más a los estadios. Esto lo ha decidido el Gobierno Nacional junto a los representantes de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo anunciaba el Ministro del Interior, Julio Mera Figueroa. El señor Presidente de la República, en el día de ayer, conversando con el Secretario de Deporte, dio instrucciones, que ahora la asume el Ministerio del Interior, de terminar con estos episodios de barras bravas. Entre los periodistas que estuvieron en la conferencia de prensa surgió una primera pregunta, y quizá la que llevó adelante a lo largo de todo el encuentro con los representantes de los medios de comunicación. ¿Se podrá cumplir con esta promesa? Julio Grondona, el titular del AFA, respondía también sobre el tema. Automáticamente nos dejan entrar los controles y las autoridades policiales en las puertas correspondientes. No entrarán aquellos que están catalogados o que están directamente identificados de que están componiendo las distintas barras de las distintas instituciones. ¿Por dónde ahora siempre se habló de la protección que se le daba a partir de las dirigencias de los clubes a los integrantes de la barra brava? ¿Siempre se habló de que se le había pagado el viaje a México, por ejemplo, a las barras de fútbol? Se habló, quien sabe, equivocadamente, porque no han podido demostrar a nadie, incluso le puse los libros de la Asociación de Fútbol Argentino, cuando decían que la AFA había pagado los viajes y nadie pudo decir absolutamente nada. ¿Es sabido que cuando se han detenido algún miembro de una barra brava, algunos dirigentes de los clubes llaman a la comisaría? Ahí lo dijo... No, no, de hecho que no, de hecho que tenés razón. Y casualmente el mismo ministro lo dijo, que a partir de hoy se ha terminado el padrinazgo total de todos los pedidos. Fernando Galmarini, el titular del Consejo Nacional de Deportes, donde también se refería a este tema, pero hacía algunas diferencias sobre este caso en torno a la situación que se plantea de ahora en más. Y Carlos Heller, el vicepresidente de Boca, representante por parte de esta institución en el Ministerio del Interior, hacía también su apreciación sobre si se podía llegar a cumplir o no esta medida. La decisión es terminar con las barras bravas, terminar con los violentos, terminar con los ultrajes, terminar con la imposibilidad de concurrir la familia argentina a los estadios de fútbol, porque si esto no lo hacemos, estos vándalos van a terminar con el fútbol argentino. Y nosotros queremos que el fútbol y el deporte nacional siga existiendo por sobre esta gente que tanto daño ya le ha hecho al deporte argentino. En la práctica, algunos dicen que sería un poquito difícil porque las barras bravas tienen un peso importante en la vida de los clubes, en la parte económica, en las decisiones futbolísticas. ¿Habrá posibilidades concretas de que todos los clubes se alejen de este tipo de gente? Nosotros aspiramos que así sea. Y esto es lo que han dicho también los dirigentes deportivos, los dirigentes de clubes de fútbol. Acá se han acabado las barras bravas, o los bravucones, o los intolerantes, o los violentos, a los cuales se les guardaban las banderas adentro de los clubes, se les entregaban entradas de favor, se les posibilitaban los viajes al interior, y también se acabaron los padrinos políticos y sindicales de las barras bravas. ¿Se podrá llevar adelante esto, sobre todo en clubes tan grandes, inclusive que tienen barras bravas, bastante bravas, para graficarlo? Sí, cada uno cumple con la parte que le corresponde en los términos que hemos conversado hoy aquí en esta reunión, sí. El titular de Racing Club, Juan de Estefano, presente también en la reunión, hacía su apreciación sobre este tema y compartía la opinión en torno a que se podría llevar adelante este tipo de medidas. Nosotros, dirigentes de fútbol, que organizamos espectáculos deportivos, que no somos expertos en medidas de seguridad, tenemos que colaborar con el Ministerio del Interior y con la Policía en no pedirlos cuando caen detenidos, en no apañarlos, en no guardarles en los estadios las banderas y los bombos, en no hacer ningún tipo de regalos, ponernos firmes y acompañar a la Policía y al Ministerio en este tema, de no dejarlos entrar y no apañarlos para nada. Creo que este es el camino para llegar en un tiempo no muy lejano, solucionable para que la gente pueda volver a los estadios. Gracias.